¡Buenos días, chicos! Estamos llegando al final de la semana 14 de Aprendo en Paz. Yo soy Miss Carol. Hoy día es viernes 16 de julio y vamos a trabajar el área de tutoría. Recuerda que utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además que es muy importante utilizar dos mascarillas y nuestro protector facial. Vamos en 1, 2, 3. Los materiales necesitaremos el día de hoy. Hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y colores. Si llegamos a la actividad del día de hoy que lleva por nombre, me expreso con asertividad. ¿Y cuál es nuestra meta para el día de hoy? Nuestra meta para el día de hoy es expresaré con asertividad lo que pienso y siento y me sentiré bien conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Ahora, bienvenido y bienvenida a tu espacio de tutoría. Hoy aprenderás que debemos expresarnos y participar respetando a los demás. Empecemos. Lee la siguiente historia. Muy bien, ahora responde las siguientes preguntas. En base a lo que acabamos de leer. ¿De qué trata la historia? ¿De qué trató esta historia? Sí, muy bien. De un grupo de amigos que están decidiendo qué van a jugar. ¿Qué te parece la actitud de Diego? ¿Por qué? Recordemos, él es Diego. ¿Qué te parece esa actitud? ¿Te pareció correcta o incorrecta? ¿Qué puedes decir? Sí, Diego es egoísta y solo quiere jugar lo que él quiere. ¿Qué te parece la actitud de Juana? ¿Por qué? ¿Qué te pareció correcto o incorrecto? ¿Por qué? Sí, lo que ella decía es que todos decidieran juntos qué podían jugar. Ahora, si tú fueras Diego, ¿qué decisión tomarías? ¿Qué decisión tomarías tú? Tal vez decidir entre todos qué pueden jugar. Ahora, recuerda, existen diversas formas de participar. Opinar es una de ellas. Debemos expresar nuestras opiniones de manera respetuosa y sin dañar a los demás. Debemos, bien, escuchar las opiniones de los demás. De la misma manera como escucharán las nuestras. Ahora, señala las situaciones en las que consideres que la niña o el niño expresa lo que siente o piensa sin temor y de manera respetuosa. Tania tiene vergüenza de hacer preguntas al profesor porque piensa que sus compañeras y compañeros podrían reírse de ella. En esta situación, ¿qué puedes decir? Sí, sí, Tania tiene mucha vergüenza de lo que puedan pensar sus amigos y de que puedan reírse de ella. Ahora, en esta situación, cuando Hoover se molesta, suele decir palabrotas. Aquí se expresa lo que siente Hoover de manera respetuosa, ¿qué crees? Muy bien, claro que no, porque lo hace usando palabras muy feas. Ahora, en esta situación, a Mario no le gusta jugar de arquero, pero siempre lo eligen como tal y él no dice nada. En esta situación, ¿Mario expresa lo que siente de manera respetuosa? Claro que no, porque él se queda callado y no dice nada. Todas las mañanas, Jaime abraza con cariño a su abuelita y le dice cuánto la quiere. Aquí se expresa de manera respetuosa lo que siente Jaime, ¿sí o no? Muy bien, claro que sí. Él expresa lo que siente por su abuelita. En esta situación, cuando Adriana se enoja con alguna persona, le dice claramente que le molesta, pero sin insultos ni gritos. Ahora, aquí se expresa lo que siente Adriana de manera respetuosa, ¿sí o no? Claro que sí. Ella expresa su enojo, pero lo hace sin insultos ni gritos. Aquí, todas las personas tenemos derecho a expresarnos de manera clara y sin temor nuestras opiniones, sentimientos, necesidades o deseos. Y debemos hacerlo con respeto, sin dañarnos ni dañar a los demás. Eso se llama asertividad. Cuando quieras expresar algo o cuando participes en cualquier situación, sea asertiva o asertivo. Así te sentirás bien contigo misma, contigo mismo y con los demás. Ahora, te toca a ti, escribe o realiza un dibujo sobre dos momentos en que hayas participado y expresado de manera asertiva tu opinión. Primero en tu familia y luego en la escuela. En la familia. Cuando yo me enojé con mi prima y le dije claramente que me molesta, pero se lo dije sin gritos ni insultos. En la escuela. Cuando por las manganas abrazo a mi maestra y le doy los buenos días y le digo que la quiero mucho. Estos chicos recuerden que son ejemplos. Así como estos que yo te estoy brindando, tú puedes crear tus propios ejemplos. Los puedes escribir así como yo te los estoy presentando o lo puedes hacer por medio de un dibujo. También puedes hacer los dos, escribir y colocar un dibujo. No hay problema. Ahora, la participación es un derecho que consiste en expresar lo que pensamos u opinamos acerca de algo. En manifestar nuestros sentimientos y deseos, pero siendo asertivas o asertivos. Es decir, mostrando respeto hacia nosotras mismas, nosotros mismos y a los demás. Es importante que nos escuches y de igual manera escuchar a los demás sin lastimarlos. Aunque no estemos de acuerdo con sus opiniones. Hacerlo nos hará sentir bien con nosotras mismas, nosotros mismos y con los demás. Ya sea en nuestra familia, comunidad o escuela. Muy bien, ahora es momento de que dialogues con tu familia. Con la guía de un familiar, compártelo trabajado con tus compañeros y compañeras que dialoguen sobre las distintas situaciones en las que pueden expresar sus opiniones, sentimientos y deseos con asertividad. Y lo que sienten al hacer. Muy bien, chicos. Es momento de que ustedes conversen con un familiar al que le tengan confianza. Luego, invita a tus familiares a jugar ¿Qué harías? Para ello, en retazos de papel, escriban preguntas o situaciones que motiven la opinión sobre algo. Por ejemplo, ¿Qué harías si alguien de la familia te hace enojar? ¿Qué opinas si adoptamos una mascota? ¿Qué opinas si colocamos la canción que más te guste? Muy bien, chicos. Para esta parte de la actividad, pueden tomar una foto o realizar un video donde ustedes estén filmando cómo están participando en familia. Y con eso, hemos llegado al final de nuestra actividad. Es momento de evaluar nuestros aprendizajes. ¿Expresé con asertividad lo que pienso y siento? ¿Me sentí bien conmigo misma y con los demás al expresar lo que pienso? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y con esto, hemos llegado al final. Cuídense, chicos. Nos vemos la próxima semana con una nueva aventura. Cuídense.